Un poema de André Cruchaga Estación oscura Si la vida fuese, en fin, de otro modo, mi dolor sería igual. Hoy sufro desde más arriba, hoy sufro solamente. César Vallejo Como una soga que transcurre tortuosa, recojo los pedazos que aún quedan en lo alto del séptimo día de la incertidumbre. Son las mismas transgresiones que uno descifra en el laberinto del mundo. Las mismas puertas que se cierran sin amor ni misterio frente al hambre. Se sufre de jardines encogidos y paredes siniestras. No hay ninguna brecha para el cuerpo, salvo los peñascos que convocan con pájaros arrojados en una lágrima. Una estación de ceniza es lo que tengo, y ahí la garganta de la farsa, el hueso pulsante del hambre. Ninguna fogata me ayuda a ver el infinito. Duele el país imposterregable. Y también perderse en la inmensidad negra del abandono, sin uñas, y sosteniendo los testículos hasta el sinfín de esta suerte que mutila y que nos quita la alegría con su barullo de puertas malditas. Nada cambia después de todo cuando hasta las sombras han sido saqueadas y sólo hay tierra humosa y carcomida. Aquel cuerpo de deseo se tornó quejido de arenas e infiel sombra en la boca. Una habitación donde sólo entran bestias nocturnas. ¡Gracias! ¡Gracias!